¡Suscríbete al canal! ...muy importante que ha salido en febrero, que es que los créditos de consumo avanzan, pero a un ritmo muy lento, por no decir que han disminuido. ¿Qué es lo que está pasando? La nota que ha salido refleja que en los últimos ocho meses ha habido una caída en lo que llamamos crédito de consumo. Y para todas las personas que nos siguen aquí en Buenos Días Perú, que estamos semana a semana apoyándolos, ¿qué es el crédito de consumo? Es ese crédito de libre disponibilidad, ese crédito que no tiene destino, que tú vas al banco, al banco te prestas y tú se lo puedes gastar en lo que tú gustes. Puedes invertir en tu educación, puedes comprarte un carro, puedes irte de viaje, puedes comprarte ropa o puedes invertir en medicina. O sea, quien te va a hacer el préstamo, en este caso la entidad bancaria, el banco que te va a hacer el préstamo, no sabe a dónde. Tienes la libre disponibilidad. Es un crédito que en buena línea tú lo puedes devolver en unos tres años, dos años, un año, y que esté incluida, por ejemplo, tu tarjetita de crédito. Claro, no son grandes montos como un hipotecario o un vehicular. No, más bien el hipotecario se llama crédito hipotecario, no va a otra tasa. A mí lo que me llama la atención, poderosamente la atención de este tema, es de que, si bien es cierto, ha caído a una tasa de 13.7, pero esta tasa, si bien es cierto, es baja en los últimos ocho meses, señores, ha sido más baja todavía. Hemos tenido que entre marzo del 2013 y mayo del 2013, hemos tenido tasas del 11.6. Ya, pero ¿a qué se debe esta alza de las tasas de crédito? Por ejemplo, a mí en diciembre del año pasado me llegó una carta de un banco advirtiéndome que mi tasa de interés anual, pucha, se despegaba. Yo, por ejemplo, pagaba 79% de interés anual y ahora voy a pasar a pagar casi el 100%. Eso es una tarjeta de crédito. Eso con respecto a una tarjeta de crédito. Hay diferentes variables, ¿no? La primera es, oye, el banco tiene una política de cobrar más caro porque quiere ganar más. La segunda opción puede ser de que, oye, ¿sabes qué ha pasado? De que tú eres una cliente que consume menos. Es como un castigo. Porque los clientes van jugando, van teniendo una línea, te presto más dinero a menor costo en la medida que tú consumas más. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? El Banco Central Reserva acaba de subir el encaje para los bancos. ¿Qué significa? Que los bancos van a tener que cobrar un poco más. Lo que está viendo el sistema, digamos, es de que hay mucho dinero en el mercado, vamos a hacerle crédito un poco más alto. Pero esto no tiene nada que ver con los créditos de consumo, porque los créditos de consumo son los aprobados hasta ahora. Así es. Entonces, vamos a decir, acá lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo, incentivar la inversión e incentivar las exportaciones. Y hay diferentes herramientas. Ya, pero esta tasa de interés en los créditos de consumo, pues, no las están incentivando. Hay diferentes, mire, vamos a ser claros, hasta el desempleo genera que caiga la tasa de consumo. Porque aquella persona que pierde su empleo ya no gasta, ahorra. Hasta la inestabilidad política, el hecho de tener a Nadine y a Ollanta con la amenaza que van a fugar del país. La incertidumbre electoral. El hecho de saber quién va a ser el nuevo presidente, retrocede el consumo. Ajá. ¿Por qué? La gente ya no gasta. Entonces, son varios factores esos que nos quieren decir. No, no, no. Ahora, no solo eso. Normalmente, también tienes el efecto que en Navidad y en Año Nuevo la gente recibe una gratificación. Tú me dirás, oye, José, más dinero sube el consumo. Muchas veces yo me encuentro endeudado y uso este dinero para cancelar el crédito hipotecario. Entonces, el crédito hipotecario va a bajar, pero también va a bajar el crédito de consumo. Entonces, ¿no es preocupante que haya bajado el crédito de consumo a menos que sea una tendencia en los próximos meses? No, no, no. No es nada preocupante. Es el primer mes o el segundo mes que cae. O sea, tenemos... Vamos a ser sinceros. O sea, entre el 2013 y el 2015 hemos tenido un crédito de consumo de 11%. Y ahora lo tenemos en 13.7%. O sea, uy, ha subido. O sea, si analizo los ocho últimos meses, ha bajado. Pero si analizo los tres últimos años, ha subido. O sea, es más, en el gobierno de Ollantumala, desde que ingresa, tenemos que hasta el 2012 el consumo ha estado sobre el promedio de los 14, 15. Pero a partir del 2012 comienza la caída. Ya, pero acá viene un problema. Yo consumo, pero quizás estos créditos que yo estoy asumiendo los voy a poder pagar en los próximos meses. No aumenta monosidad. Eso es importante porque uno que quizás lo pedí en dólares y ahí tengo algunos problemas con la subida del dólar, ¿no? Hay un problema que tenemos en los créditos, en los financiamientos, son los créditos hipotecarios. Muchas personas han sacado sus créditos hipotecarios en dólares y no los han cambiado a soles. Ojo que los bancos han estado, desde que el tipo de cambio se disparó a 3.10, 3.15, los bancos han estado enviando, oye, cambia soles, cambia soles. La gente no se ha dado el momento o no creía y ahora que tienes un dólar a 3.50, ya no lo quieres cambiar a soles porque crees que va a comenzar a bajar y sigue subiendo. Entonces, los temas en economía no son monocausales, son pluricausales. O sea, responden a múltiples causas, ¿no? Algo que sí quisiera llamar poderosamente la atención es que como el diario señala que en los ocho últimos meses ha bajado este crédito de libre disponibilidad, que llamamos crédito de consumo, cuando en los últimos tres años ha subido, más bien. Entonces, esa es la realidad. Lo que sí debe preocuparnos es el otro consumo que ustedes lo han mencionado, que es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario está en las tasas más bajas del 2002. Y tenemos las peores tasas de crédito hipotecario de los últimos 15 años. Ya, ¿en cuánto han bajado? Estamos hablando de que para enero de 2015 la teníamos a 11.9. Y ahora para el mes de diciembre, enero 2016 la tenemos a 8.7. Nunca desde el año 2002 a la fecha hemos tenido una tasa de crédito hipotecario de 8.7. No hablo de tasa de crédito. Eso no es bueno para los que quieren comprar. Los peruanos como tal. No, no hablo de la tasa. O sea, oye, qué bacán, tu tasa de pagar al banco es 8.7. No es la tasa de interés. La tasa de la cantidad de créditos hipotecarios que existe en el Perú ha sido 20, ha sido 15, ha sido 18. Porque no bajan sus tasas de crédito. Ahora tenemos a 8.7%. No es un tema de tasa, ¿eh? No es un tema de tasa porque la tasa que te dan en créditos hipotecarios es una tasa muy barata, muy baja, porque es un crédito respaldado. Pero no hay una demanda satisfecha de viviendas. Al contrario, hay muchas viviendas que no se compran. Hay muchas constructoras que han tenido que parar. Y acá volvemos al tema de los incentivos. ¿Cómo incentivo yo la construcción? Los incentivos del techo propio de mi vivienda es para el adquiriente y para el constructor. Seguirá haciendo negocio. A ver, pero ¿por qué la gente no está comprando departamentos? Incertidumbre, miedo. Por esa situación. Por la misma situación que se retrae el consumo. Los economistas recomiendan no adquirir un inmueble por estos meses, por este año incluso. Los economistas lo que están recomendando a la fecha es que no se compre en dólares. Y al banco le da igual comprar en dólares o en soles, porque por más que el precio esté en dólares, el banco lo cambia a soles y te hace el préstamo en soles. O sea, más es una decisión de qué quiero comprar. Ahora, ¿estoy dispuesto a pagar? También hay un tema de que en los últimos cinco años el precio de los departamentos se han disparado. Algunos dicen que se ha sobrevalorado y que van a bajar. Pero es probable que con esta cifra bajen entonces los precios de las viviendas si es que no hay mucha compra de inmuebles. Lo que tenemos es sobrestock de viviendas por vender, pero a su vez tenemos una demanda de vivienda insatisfecha. O sea, tengo gente que quiere casa, pero tengo casa cultural que no quiere vender. Pero es que no quiere comprar esas casas porque aquí se está muy caras. El precio no está conciliando la oferta y la demanda. Y a eso se le aumenta un elemento emocional que no responde al tema económico. Nunca va a ser en una ecuación económica, nunca va a ser en otro tema emocional. Pero ¿a qué le vamos el tema emocional? Históricamente se le conoce como animal spirits. ¿Qué significa? La intención que yo tengo de hacer negocio. ¿Creo que va a venir bien o creo que con el siguiente presidente van a venir mil clientes más o ya no van a venir? Entonces, esa estabilidad es la que nos tienen que regalar los candidatos presidenciales y el actual presidente Ollantula. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos esta mañana. Incentivar, que tanto los bancos de entrada de reserva como los bancos incentiven porque finalmente esto es la economía de todos. No responde a un presidente, responde al éxito que podemos tener todos nosotros como país, como Perú. Muchísimas gracias por estar esta mañana.